De la misma forma, el colectivo LGBT inició una vigilia en puertas del Tribunal Constitucional para exigir a magistrados una explicación y complementaciones a la sentencia emitida sobre la ley de género. Con la declaratoria de emergencia y con representantes de dos personas por cada departamento, el día de hoy el colectivo LGBT instaló una vigilia en puertas del Tribunal Constitucional exigiendo una explicación respecto a la sentencia de la ley de género. ¡Tribunal Inquisidor! ¡Tribunal Inquisidor! Hemos llegado mujeres y hombres transexual de todos los rincones de Bolivia, acá a las puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional, para pedir que el Tribunal aclare cuál es el alcance de declarar el artículo, el parágrafo 2 del artículo 11 de la ley de identidad de género inconstitucional. Nos están quitando todos nuestros derechos fundamentales económicos, civiles, políticos, sociales, al declarar inconstitucional este parágrafo. Nos declaramos en emergencia toda la población transexual y transgénero y estamos realizando diferentes movilizaciones en todos los departamentos, en Tarija, en La Paz, acá en Sucre, y esperemos que el Tribunal se pueda pronunciar. La sentencia sobre la ley de género fue emitida el pasado 8 de noviembre por el Tribunal Constitucional y parte del fallo indica que las personas transgénero están prohibidos de contraer matrimonio, adoptar hijos e incluso participar en procesos electorales donde se requiere equidad de género. En el informe Daniel Choque con las cámaras de Beymar Colque para Avie y a la televisión.